Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy estoy contenta porque me urge probar esto que compré, que he estado viendo en Instagram, casi no me meto a TikTok, pero en Instagram, que es a pestañas, extensiones de pestañas de la marca Kiss y son la línea de False Cara. Y tengo diferentes largos y anchos. Primero había ordenado estas que son las Extra Drama Whispies y vi un video en Instagram y la muchacha está usando de estas, pero ya cuando las ves en persona sí se ven como intimidantes, se ven bastante grandes. Compré dos paquetes de esos y no me animé, sentí que era demasiado grueso, demasiado lleno, así que decidí comprar otro paquete. Ordené estas otras que no son tan gruesas y por si las moscas agarré este otro paquete. Siento que esto me va a durar para una eternidad. Por si no me gustan, compré el removedor para quitarmelas, porque uno nunca sabe. Y también ordené el Overnighter y el Vaughn & Seal. Creo que primero va este y después este, como si quieres que te dure más. He estado viendo que dura según que hasta por 10 días, así que no sé si es verdad. Pero yo quiero que me duren, porque sí quería ir a ponerme pestañas, pero no sé dónde ustedes llevan, alrededor de cuánto dinero cobren por poner pestañas. Aquí más o menos está como $170, $180. Entonces, pues sí, creo que por todo esto fueron como $50 dólares. Y les digo, me va a durar una eternidad hasta para ponerle a tus amigas, a la vecina, a quien tú quieras. Este, porque tengo dos paquetes de estos. Y de esto creo que nada más quiero para la parte del centro. Así que vamos a comenzar, vamos a ver qué tal. Voy a abrir el kit simplemente para sacar lo que son las pinzas y el cepillito. Pero básicamente tengo eso, no lo necesitas, creo yo. Que viene siendo este. Creo que Daniela hace mejor este trabajo que yo. Este y esto. Y voy a usar, no sé si voy a usar estas. Ay, esto está muy picudo. Les voy a dejar los links abajo en la descripción. Van a hacer este, este intento conmigo. No sé qué estoy haciendo, nunca he hecho esto. Me he puesto de otra, pero de estas no. Este es el Dawn and Seal. Según lo que me alarma es de que van por abajo. Voy a arrimar mi espejito. Van por abajo de las pestañas originales. Ya me lavé bien mi cara. Traté de quitarme como aceites y cosas que te pones. Ahora voy a abrir este. Digo, van a ser... Me iba a poner uñas postizas, pero la verdad no quería regarla. Y que se me... Porque a veces sí batallo un poquito con las uñas. Estas son las pequeñas, las medianas y las largas. Me voy a medir una larga nada más para medirla. A ver cómo se ve. Ay, ni siquiera sé agarrarla. Está muy grande. Según yo, siento que tengo los ojos grandes, pero yo creo no. Me voy a poner M. Ya me cepillé. Este, el que dice Bond. Según que no me hacen en la orilla. No huele, no tiene olor. Las voy a acercar. Están muy cerquitas de mí. Y ya. No, júralo que así de es fácil. Ahora no. Creo que me... Voy a poner otra mediana. Nada más las arranco. Ay, me arde. Ay, estaba metido en mi ojo. Ok, otra vez. Según que es la raíz, pero... Yo no os hago. Otro mediano. Saben que esto se pega bien fácil. Yo miraba los videos que hacían esto y decía yo, ¿cómo? No puede ser cierto. Me da como poquita ansiedad. Ay, se pega. Ansiedad ver esto porque está... Está demasiado filudo. Se ve bien. No sé. Ahora... Voy a poner un... Simón. ¿Con qué se evitara esto? Como... Creo que es un cochinero. Los videos que vi, nadie hacía cochinero en sus manos. ¿Por qué se va raro aquí? ¿Creen que quepa otro smog o así? Se ve exagerado, pero... Ya cuando está todo tu maquillaje listo, se ve diferente. A lo mejor si quieres como algo más... Miren, con una toallita desmaquillante se quita. Dejen, trato de hacer el otro lado. Y ahorita las veo. Oh, ¿en qué momento va el otro? El sío. ¿Dónde están las instrucciones? Uno. Ahora dice que va el paso número dos, que es para remover lo pegajoso, pero quién sabe. No arde, no tiene olor de nada. ¿Y en qué momento va este? Bueno, dice que iba aquí. No muchachas, según estoy leyendo, lo hice bien. Al último va este. Primero es el bond y luego seal y luego el overnighter, ¿ok? Según. No sé. Este paso es muy importante. Esto fue más fácil de lo que pensé. Ahora va el seal. Siento que no necesitas aplicar la gran cantidad de pegamento ni de nada. Y se me hace increíble cómo se pegan de bien. Está un poquito dura. Pero no me molesta. Pero no me molesta. Para no haber pagado $170 dólares, estoy contenta. Siento que con la práctica vas agarrando más experiencia porque de este ojo batallé más que de este. De este de volada es más fácil aplicarte el bond primero en todo el ojo y no se seca tan rápido como piensas. Pero sí ya cuando llegas como a esta parte, sí se siente un poco seco. Así que si quieres aplicar un poco más y como que se oríe poquito y ya aplicas las pestañas. Ahora quiero que vean las que usé. Este paquete todavía me sirve para otra puesta o para otra persona. Las largas no las usé. Siento que sí están muy largas. Y yo que esto no se me hace tan dramático ahora como alguien que quiera algo más natural, pues la verdad no. Entonces acá tengo para más, como les digo. Ahora dejen hago mi maquillaje y vamos a ver cómo se ve ya con el maquillaje puesto. Y quiero hacerles como una actualización de cómo duran. Así es cómo se ve con maquillaje. Me encantan, me encantan. Siento que se ven como pestañas postizas, este, de las strip lashes que te pones. O lo único que hice fue ponerme poquita sombra café y máscara de pestañas abajo en los ojos. Y me encanta. Me encanta, me encanta. Vamos a ver cómo se sostienen estos días, ya luego les digo. Pero no se ven nada de arriba. Es lo padre. Y pues de abajo tampoco. No molestan. No se sienten pesadas. Me gusta, pero vamos a ver, les digo. A lo mejor al rato ya me enfaden, me las quiero quitar, por eso compré este. Pero la verdad pensé que se me iban a ver más feas porque llegué a ver unas fotos donde parecía de terror. Donde se miraba una plasta aquí y la otra acá. Pero creo que era porque las ponían mal. No que yo sepa mucho, pero es una buena opción para traer las pestañas porque les digo, cuestan bastante caras. Así que dejen, veo cómo funciona esto. Y luego les voy actualizando cuánto me duran, ¿ok? Hasta ahorita me ha gustado. Me encanta. Hasta ahorita. A ver, unos 10 cuántos me duran, ¿ok? Muchas gracias. Actualización de las pestañas. Ya no las traigo, como pueden ver. Me duraron 4 días. Pero sí, cuando me duchaba tenía muchísimo cuidado. Y todas las noches estuve aplicando el All Nighter, se llama. Dejen, lo saco de nuevo. Le puse el Overnighter. Es el que me estuve poniendo. No me incomodaron en lo absoluto. Muy cómoda, se miraban bonita. Me iba a dormir y despertaba con mis ojos acomodaditos, bonitos. Me encantó eso. Por eso, ahorita me las voy a volver a poner. Porque me gustaron bastante. Le puse a mi mamá. No sé cómo le ha ido con las pestañas. Pero sí, entre más le pongas agua, más fácil se te van a caer. Y es súper, súper fácil de removerlas. Yo tenía un poquito de miedo. Pensé que a lo mejor iba a batallar al quitarmelas. No. Nada. Me gustaron. Y estuve utilizando el Extra Drama Wisps para mí. Y para mi mamá usé Lengthening o qué era. No me acuerdo. Pero el más flaquito. Y se miraba muy sencillo. Bonito, naturalito. No se te ve feo la plasta por la parte de arriba. Porque las pones por la parte de abajo. Me encantaron. Es una buena opción. Nada más que sí tienes que cuidarlas como del agua. Y ponértelas digamos una vez a la semana. Obviamente si dejas descansar tus pestañitas naturales de vez en cuando para que no se te maltraten también. Pero la verdad no me incomoda estarlas aplicando. Porque se ven muy bonitas. Hasta me estaban preguntando en los videos que las usé. Me preguntaban que qué pestañas eran las que estaba usando que les dijera. Así que eran estas. Y qué más. Pues les digo. Relativamente económico se puede decir. No sale costoso. En un paquete te puede servir para muchas veces. Yo usé medianas y las pequeñas en la parte del centro. Y pues sí. Nada más cuidarte del agua. Los días que me maquillé me desmaquillaba con mucho cuidado por la parte de arriba. Así por abajo. Y sí llegué a tocarlas con las toallitas desmaquillantes y no les pasaba nada. Así que. No sé de dónde sacaron que hasta 10 días. La verdad. Me voy a poner. Me voy a aplicar otra vez. Y luego regreso para ver con ustedes cuánto tiempo me duran esta siguiente vez. A lo mejor las tengo que aplicar diferente. No sé. Luego regreso. ¿Ok? Cuando te las acabas de poner se ven súper dramáticas. Pero no tengan miedo. Esta vez me puse tres medianas y dos chicas. ¿Ok? Según chicas. Y qué más les digo. Estoy dejándolas secar. Me puse el all nighter. ¿Qué? Overnighter. Le llamo diferente. Y fue más fácil que la primera vez aplicarlas. Así que esto es cuestión de práctica totalmente. Luego les digo a ver qué tal cuánto me duran. ¿Ok? Muchachas. Segunda actualización de las pestañas. Se me cayeron ya. Esta vez nada más me duraron dos días. En cuanto me metí a duchar. Se me cayeron. Como el primer día nada más me desmaquillas. No te lavas el cuerpo. No te lavas el pelo. Y te duran. Te duran. Pero tampoco puedes durar diez días sin lavarte la cabeza. Entonces. No. No. No dura. De la noche. Sí. Como para usarlas. Una noche. Te desmaquillas. No te lavas el cabello. Y solamente te desmaquillas con una toallita. Sin mojarte los ojos. Sí te duran al día siguiente. Como si nada. Dos días. Sí. Y. Como ya después de eso. Sí. Vas a batallar un poquito. Así que. Solo como referencia. Ya no duran diez días. No es cierto. Pero se ven bonitas. Y. Entre más practiques. Es más fácil ponértelas. No molestan. No se sienten pesadas. Así que. Sí me gustaron. Nada más que si duraran un poquito más. Creo que he usado otras. Que duran más. No sé si el pegamento. Que viene en esta. Sea diferente. Dice que es semi permanente. Este. Y. Los dos dicen semi permanente. No sé. Qué onda. Pues nada. Nomás les quería. Compartir eso. Y. Las dejo. Les dejaré el link. Abajo en la descripción. Por si necesitan checar. Si gustan tratarlas. Están bien. No duran tanto. Lo máximo que me duraron. Fueron cuatro días. Que está bien. Y. Esta vez solamente dos días. En cuanto te. Humedeces con agua. Te las jalas así. Y no se te cae absolutamente nada. Lo único que sí. Es el pegamento. Queda súper pegajoso. En las pestañas. Si necesitas. Removerlo con algo. Y. Usé. El. Falscara Remover. Que compré. Y. Lo agita. Así en una servilletita. En un algodón. Te tallas las pestañas. Y. No se te cae. No siento que a veces se me maltrataron. Ni nada. Así que. Bien por eso. Ahora sí. Les digo. Les dejo links en la descripción. Que necesiten. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. No se te cae. 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 No se te cae.